La Primera Vez No hay forma buena de perder La vida, 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 bien y va Vuelvo a ti Miles de veces vuelvo a ti Por primera vez Te encuentro cada día, niña, por primera vez Y siento tu alegría como mía La misma que alumbraba mi camino ayer Tú eres la luz que a mí me guía Por primera vez Te quiero cada día, niña, por primera vez Y siento tu alegría como mía La luna que ilumina los mares de miel Tú eres la luz que a mí me guía A la primera ya se ve que nos quisimos Juro que de más que el fuego no paró de arder Tú ven acá, no pienses más Que yo sé que no vienes Pero a la primera vez que hay cosas que no pueden ser Me niego a no volverte a ver A mí la vida, 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 bien y va Vuelvo a ti Miles de veces vuelvo a ti Por primera vez Te encuentro cada día, niña, por primera vez Y siento tu alegría como mía La misma que alumbraba mi camino ayer Tú eres la luz que a mí me guía Por primera vez Te quiero cada día, niña, por primera vez Y siento tu alegría como mía La luna que ilumina los mares de miel Tú eres la luz que a mí me guía Por primera vez Te quiero cada día, niña, por primera vez Y siento tu alegría como mía La luna que ilumina los mares de miel Eres la luz que a mí me guía Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video